Bueno, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos en vivo. A todos esos hermanos que se van conectando de a poquito, decirles que bueno, estamos en vivo en este martes, hoy con una invitada de lujo, de lujo. Así que bueno, vamos aprovechando, mientras se van conectando, a compartir este contenido de hoy con todos nuestros grupos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Vamos pasando, estamos en vivo, vamos dialogando con Franz y van escuchando mi voz. Vamos compartiendo, ustedes pueden ir haciendo lo mismo. En 20 segundos ponemos la intro y arrancamos con el programa del día de hoy que es interesantísimo. Interesantísimo las dudas constantes que tenemos todos acerca de hasta dónde puede un laico hacer determinadas cosas. La verdad que es un programa interesantísimo. Bueno, yo ya he compartido, no sé ustedes, mis amigos, tenemos 50 personas conectadas en este momento. ¿Te parece, Franz, que vayamos con la intro? Vamos, desentremos de una vez. Vamos nomás. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están hermanos? Bienvenidos a este diálogo entre hermanos de este martes 25 de enero. Hola Xiomara, hola Franz. Hoy tenemos Guatemala y abajo vamos a aclarar, Xiomara, tenemos Costa Rica, no es Argentina, porque hoy Xiomara decía, Franz es un argentino. No, 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 es Tico, es Tico de pura cepa. Él está ahí entre los, no sé cómo le llaman los tucanes, esa foto que mandaste el otro día, de esos pájaros impresionantes en el medio de la selva. Bueno, nosotros tenemos pero muy allá arriba. Estamos iniciando este día de hoy, la verdad que con un programa, para mí va a ser interesantísimo, porque es algo en donde yo habitualmente meto la pata, siempre meto la pata con estos temas. Soy el primero en que complico las cosas. Así que, bienvenida Xiomara, bienvenido Franz, ¿cómo están? Perdone que te quite el habla, dicen que primero las damas, pero es que como Xiomara la invitada, pues tengo que adelantarme para saludarla también, recibirla aquí en nuestro programa. Xiomara, en verdad, agradecerle montones el que nos hayas acompañado acá, porque, verdad, es para nosotros, es muy bueno y muy hermoso tenerte con nosotros, agradecerte de corazón, de verdad, Xiomara, que nos compartas. Pero, vieras que yo soy medio traicionero también, pero sé que también, cuando hablo de traicionero no es nada malo. Agradecerte, quiero pedirte un favor, dos favores, y luego tal vez otro más. Primero que te presentes, y después que nos regales una oración, porque sin la presencia de Dios, nosotros no empezamos. Claro que sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues feliz, encantadísima, bendecida de estar compartiendo con estos dos hermanos maravillosos. La verdad, muy agradecida con Dios y con toda la audiencia. Pues mi nombre es Xiomara Lemason, de castellanos. Esposa, esposa, madre, empresaria, misionera, pues, ¿qué les puedo contar? Pertenezco a la diócesis de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y pues estoy trabajando de manera, pues, en la cobertura, con el padre Antonio Zuleta Ordóñez, que es el vicario general de la arquidiócesis de mi país. Y aparte de eso, pues, doy apoyo, más que nada, en doctrina, y como representante musical de una banda guatemalteca que se llama Mar Abierto. Así que, así estoy. Esto es nuevo para mí, Franz. Sí, para mí también. Esto es nuevo. Esto es nuevo, bueno. Bueno, ya sabemos que podemos aprovechar los dones de Xiomara. No sabía de esa parte, Eleazar, si estás por ahí escuchando, esto para nosotros es nuevito, nuevito. Nuevito, nuevito. Franz, ¿quién nos regala la oración? ¿Va a ser? Sí, perfecto. Aquí ya estoy listo. Vamos, Xiomara. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre, amado Señor, te damos infinitas gracias por este momento, esta oportunidad que nos das, de poder estar reunidos, Señor, en tu nombre, de poder estar reunidos para compartir tus enseñanzas, tu amor y tu unión, Padre bendito. Te pedimos que todo lo que hablemos, que todo lo que salga y compartamos, sea para edificación de tu santa iglesia, que sea para honor y gloria tuya, Señor, y que en medio de todo esto te adoremos y te glorifiquemos siempre. Te pedimos que nos envíes ángeles alrededor de cada uno de todos los que estamos compartiendo a través de estas ondas digitales y te pedimos también la intercesión de tu madre, nuestra reina del cielo y la tierra, María Santísima de Nazaret. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, 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 bueno. Bueno, vamos a empezar, la vamos a atacar, pobre Xiomara, con un montón de preguntas. El programa pasado hubo hermanos que hicieron ciertas preguntas que no estaban dentro del contexto de lo que veníamos hablando, pero que dijimos, bueno, estaría bueno tratar esto porque si están haciendo estas preguntas es porque hay duda y si hay duda está bueno poder sacarlas, ¿no? Bueno, bueno, vamos a poner la respuesta concreta y correcta. Con respecto, entremos de lleno a lo que es imposición de manos. Sabemos que eso de la imposición de manos está ligado concretamente al orden sagrado, a las tres jerarquías. ¿Puede un laico? ¿No puede un laico? ¿Hasta dónde? ¿Depende de algún permiso? ¿Lo puede autorizar su sacerdote? ¿Lo tiene que autorizar el obispo? ¿No hay autorización que valga? Perdón por ir de lleno, pero esto me parece que necesita una respuesta. Claro que sí. Bueno, primero, antes de contestar tu pregunta, vamos a hacer una diferenciación. Hay grupos parroquiales que están sujetos a la parroquia donde se establecieron, ¿no? Y hay comunidades o grupos supraparroquiales, ¿verdad? Que están sujetos a la diócesis, que no es que pertenezcan a una parroquia, sino que están sujetos a la diócesis. Aparte de todo, tenemos a Renovación Carismática Católica y aparte tenemos comunidades o grupos carismáticos. Eso quiere decir que han salido de la renovación o que nacieron en una comunidad carismática y por alguna razón se separan y hacen alguna otra comunidad. Entonces, es importante hacer esas diferenciaciones para ya poder entrar de lleno en el tema. La imposición de manos. La imposición de manos, miren, dentro de todo este tema que vamos a hablar, hay literatura y hay diferentes sacerdotes con todos estos carismas y pues tienen diferentes puntos de vista. Hay cosas que la iglesia sí ha determinado y cosas que dependen del ordinario o del lugar o del parro. Partiendo de ahí, la imposición de manos un laico no la puede hacer como un sacerdote. Eso quiere decir que no pueden poner las manos aquí. La imposición de manos está sujeta al sacerdote y la hace generalmente cuando efectúa o realiza los sacramentos del orden, sacramento del orden, sacramento del bautismo, de la confirmación. Es cuando él hace uso de esta imposición de manos, incluso cuando también hace alguna oración de sanación o de liberación o un exorcismo. Verdad? Si tuviera la autorización de lo visto, por supuesto. Entonces, ahora bien, un laico podríamos llamar que puede hacer una imposición de manos diferente. Sí, a qué me refiero con esto? Verdad? Yo le comentaba yo a mis hermanos que ayer me pasé investigando porque quería honestamente dar una respuesta correcta. A pesar de que hemos tenido programas ya de esto dentro de RAC, el programa de Vada Retro Satana. Un laico puede hacer imposición de manos como un gesto de solidaridad, como un gesto de amor. ¿A qué me refiero con esto? Lo puedo hacer en el hombro. Verdad? O sea, yo puedo venir y orar por alguien y ponerle mi mano en el hombro, pero ese gesto no es como el del sacerdote. No va a ser igual. No tiene la misma intención. Verdad? Sí, Mara. Te interrumpo, te interrumpo, perdóneme. Yo he tratado, bueno, mi día hoy ha sido y estos días han sido, gracias a Dios le he contado también a Franco, que ha sido bastante loco, gracias a Dios. Entonces, dentro de lo que yo busqué, yo no encontré ningún impedimento para que el laico haga la imposición. Yo nací espiritualmente, yo nací en la renovación carismática católica. No te voy a decir para que no hagas cálculos, porque después ya me casé y con mi esposa decidimos pasarnos al momento de familia cristiana, porque era un poco más acorde a la nueva vida que desempeñaba. Y bueno, yo recibí imposición de manos y en verdad, pues, primero, bueno, mi formación no era tan buena, pero tampoco le encontré nada malo ni nada raro a eso. Ya después, más metido en lo que es la apologética, ya empiezo a escuchar discusiones, pero en realidad yo no encuentro ninguna, ningún impedimento directo en la doctrina de la iglesia. No sé si me estoy adelantando o no a lo que tú traes. No, gracias, muchísimas gracias. Gracias. Realmente lo que sucede son dos cosas. Primero, los laicos caemos muchas veces en la imprudencia. Eso es lo que de alguna manera las encontré dentro de la investigación. Tú tienes razón. No debería de haber ningún impedimento, pero el problema es la imprudencia. Nosotros estábamos en una comunidad en donde hacíamos misas con oración de sanación. No era una misa de sanación, sino que primero se hacía la misa con la intención de la sanación y al terminar la misa se hacía la oración de sanación. Y pasábamos entre las bancas haciendo la oración de intercesión por sanación y el sacerdote y el obispo nos daban la autorización de orar así, pero sin poner las manos en la cabeza porque este es un gesto sacerdotal. Primero, segundo, hay desde el punto de vista de liberación y de monología, si hay una situación compleja con la imposición de manos. Yo debo de estar muy bien preparada espiritualmente para hacerlo. Yo también nací al igual que tú, de una comunidad, bendita comunidad, no de renovación, pero sí carismática. Y a mí también me hicieron la imposición de manos y yo tuve un encuentro hermoso con el Señor y a ellos les debo el estar el día de hoy acá. Sin embargo, yo iba con cargas espirituales empantanadas de pecado, como generalmente uno va. Y el problema no fue para mí, porque yo me liberé. Yo no sé si la persona que oró por mí estaba tan bien preparada espiritualmente y después no tuvo ella ataques del enemigo. Esto lo dice el padre Luis Toro perfectamente bien, lo dice el padre Carlos Spahn también. El padre Luis Toro siempre con su forma muy peculiar de hablar, pero él pone el ejemplo del suero. Por ejemplo, cuando nos ponen el suero en el brazo, ¿quién gana más, el positivo o el negativo? O sea, si el suero lo ponen arriba, el ente superior, la materia superior, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, esto es lo positivo y es lo que hace que mi sangre pase el medicamento o pase la sangre nueva que necesito yo para curarme y eso va a ser. Pero si el suero lo ponen abajo y pasa a un lugar inferior, pues de esa misma forma se va a llenar de sangre, ¿verdad? Como sucede. Ahora que estamos en una situación de pandemia, pensémoslo también como un virus. Si yo no estoy bien preparada inmunológicamente y voy, pues me voy a enfermar. De igual manera sucede en el ambiente espiritual. Y también yo lo viví de manera personal porque en ese tiempo no se tenían todos estos conocimientos. Entonces, cuando yo fui a servir, la primera vez al retiro como servidora, a mí yo repetía lo que miraba. Entonces, yo, ¿verdad? Uno repite. Yo, pero, ¿qué hago? Tú solo orá lo que el Señor te ponga. Ok, ¿verdad? Lo que el Señor me ponga. Entonces, iba orando, iba orando. Por misericordia, yo sentía perturbación, pero no entendía qué era eso. Sin embargo, en unos eventos después de eso, en un desayuno propiamente, era un desayuno para jóvenes. Hermanos, ustedes no se imaginan lo que yo viví después de eso. Estaba muy mal, muy, muy mal. Tuve que ir con un sacerdote. Yo ni siquiera entendía espiritualmente lo que me estaba pasando. Yo sentí una perturbación espantosa. Mi hija estaba pequeña. Yo no podía ni siquiera levantarme de la cama. Fui a misa, el sacerdote, me confesé con el sacerdote, y el sacerdote oró por mí. Simplemente me dio una bendición, y eso hizo que se acabara. Pero eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos una preparación espiritual. Yo, como les digo, yo no sé si la persona que oró por mí, ¿verdad? Estaba tan bien espiritualmente para que los demonios que yo tenía, ni a los grandes pecados que uno tenía, que yo tenía, no le perjudicaran espiritualmente. Entonces, en resumen, la imposición de manos. Uno, podemos caer en la imprudencia de hacer lo que hemos dicho nosotros en el programa, de que el laico quiera ser sacerdote, que el sacerdote quiera ser laico, ¿no? Entonces, esa es la imprudencia. Y por eso es que el sacerdote evita esto. Y segundo, la Santa Madre Iglesia también nos... Ordena. No, ajá, protegiéndonos a nivel espiritual. Yo tengo muchas dudas. Y por eso cuando me dijeron, voy a invitar a su madre excelente, ahí voy a aprovecharme. Existen algunos actos, Xiomara, que para algunos son normales, y depende del contexto, porque no tiene absolutamente nada preocupante. Pero igual, a veces pensamos que haciendo esto porque yo vi que lo hizo, y a veces, incluso un poco más allá, no haciendo, sino agregando. Bueno, qué bonito que están haciendo la oración. Entonces, yo lo quiero hacer de una manera diferente, pues, para que se muestre la unción de Dios, etcétera, etcétera. Y entonces, en lugar de imponerle las manos, yo lo hago con un abrazo. Abrazo así a mi hermano, un poco más o menos. ¿Ese gesto puede tomarse como si fuera una imposición de manos? ¿Así o no? Porque muchas veces oramos abrazando a la persona. No sé si me explico. Ya sea porque yo siento la necesidad de abrazarla, porque yo quiero abrazarla, o porque yo quiero agregarle algo al ámbito, a esto. Partiendo de lo que hemos estado definiendo, la imposición de manos, entre comillas, de un laico, que se podría hacer a través del hombro. Incluso hay personas que lo hacen, si soy del mismo sexo, ¿verdad? Lo ponen en el corazón, ¿verdad? Incluso hay algunas personas que lo hacen en la barriguita, ¿verdad? O en los pulmones, o qué sé yo. Bueno, partiendo de eso, que la imposición de manos dentro del laico es un gesto de amor, lo del abrazo puede tomarse también como eso. Yo he sentido la necesidad, incluso cuando he orado por alguien, de abrazarla. Franco, te dejo la pregunta, porque yo he hablado mucho y voy a atender a una amiga. Tiene un cliente, tiene un cliente. Lo que estaba diciendo Franz, perdón que te interrumpa, Xiomara. Yo lo he hecho muchas veces lo del abrazo. Me ha pasado, puede que haya algún hermano que está mirando esto, que haya sido partícipe de este abrazo. Me ha pasado que mientras abrazaba a esa persona, la persona con el simple gesto del abrazo, del afecto, de uno poder llegar a una persona que a lo mejor necesitaba esa contención. Me ha pasado de sentir en el medio de, no sé, de un retiro o algo, como esta cuestión, levantate y abrazalo, levantate y abrazala. Y uno va y abraza. Y en ese momento, la persona automáticamente, a lo mejor, llora. Y uno se queda en ese abrazo ahí y empieza a rezar. Empieza como a interceder. Y me ha pasado muchas veces, muchísimas veces, que la persona hasta cae en descanso. O sea, automáticamente, blum, se desploma. Entonces, lo que decía Franz me parece interesante porque normalmente uno ve que cuando el sacerdote impone las manos en estas misas, vos hablabas recién de los movimientos carismáticos, de la renovación carismática y demás, normalmente ese es un signo que se ve mucho, del sacerdote imponiendo las manos a los fieles, y que algo que se suele ver es el descanso en el espíritu. Entonces, cuando recién Franz te preguntó lo de la imposición de manos con el gesto del abrazo, yo lo sentí como muy cercano por esto que te digo, ¿no? Entonces, ¿se podrá considerar como una imposición de manos o no? Yo no lo consideraría como tal, ¿verdad? Pero sí, para mí, es un gesto de oración, ¿verdad? O sea, es un gesto de oración porque, bueno, no sé a ustedes, pero yo he sentido esa necesidad cuando he orado por alguien, ¿verdad? En una asamblea, en un retiro, ¿verdad? He tenido esa necesidad de ir y abrazar, y como decía Franz, ¿verdad? De orar, y decías tú, Franco, hasta caen en descanso. Es una forma también, cuando tú haces eso, de hacer una oración, tal vez sin querer, de sanación o de liberación, porque no sabemos espiritualmente lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y por eso es el descanso, por eso es el llanto. Recordémonos que generalmente en este tipo de oraciones, o cuando se hace una imposición de manos, o una oración de sanación o liberación, son heridas las que llevan las personas. Y el amor echa fuera todo temor, ¿no? Entonces, puede considerarse una imposición o no. Para mí, no lo es. Yo creo que es más que nada según la intención con la que tú vayas hacia esa persona a orar por ella, ¿verdad? O si solamente es una oración. Es como una oración de intercesión. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Yo generalmente, cuando voy a orar por un enfermo, no hago una imposición de manos. Yo lo que hago es, le tomo la mano a un enfermo. Es mi forma de orar por un enfermo, ¿verdad? Sin embargo, cuando estoy en una asamblea, o en un encuentro, en un retiro, yo lo hago en los hombros, o en el corazón. Según como yo intuya espiritualmente, como disierna espiritualmente que debo de hacerlo, ¿verdad? Lo que evito completamente, pero así completamente, es sí hacerlo en la cabeza. Y si yo... Ajá, perdón. No, porque está justo, hay una pregunta de un hermano que se ve que llegó tarde, nuestro hermano Ulises, que dice, lo pongo en pantalla, dice, buenas tardes hermano, muy bien con las anécdotas, pero ¿en qué momento está el sí o el no por parte de la iglesia? O sea, no se puede, de acuerdo, hago un resumen, de acuerdo a lo que dijiste, no se puede imponer las manos un laico en la cabeza, pero sí podría en el hombro, en el corazón, y que no tiene la misma intención, o no tiene el mismo, no sé si poder, no sé cómo se diría, entre un laico y un sacerdote, o una persona que tenga el orden sagrado, no tendría el mismo alcance, o no sé cómo definirlo. Pero eso sería un poco como para explicarle a Ulises lo que decías en el inicio. Sí, sí, lo que pasa es que recordémonos que todo dentro de la iglesia tiene un significado, ¿no? ¿Verdad? Y el lenguaje corporal es muy, muy importante dentro de la iglesia. Y hay gestos dentro de la iglesia, incluso dentro de la Santa Eucaristía, que son propios y únicamente del sacerdote. Hay palabras que solamente son de sacerdote, oraciones que solo son para el sacerdote, que por mucho que nosotros las querramos hablar, decir, no se puede porque litúrgicamente no es así. Esto es parte de, hay gestos como la imposición en la cabeza que solamente le pertenece a un sacerdote. Número uno. Y número dos, Ulises, hablábamos también que es por tu cuidado espiritual. Porque cuando tú haces una imposición de manos, te arriesgas como servidor a que pasen espíritus malignos o que pasen espíritus pegados a las heridas a ti. Si tú no estás preparado con oración y ayuno, tal y como en la Sagrada Escritura, el Señor nos pide que estemos para poder hacer esas oraciones y esa imposición de manos. Sí, Mara, aprovecho con la misma intervención de Ulises, que por cierto es un hermano que yo quiero montones. Y bueno, qué dicha que estás ahí, Ulises. Sí, Mara, pero entonces, habla de que el ordinario es el que es el encargado. Un obispo sería, ¿puede autorizarme a mí, o bueno, o a una persona que esté capacitada, que esté preparada, a que realice alguna oración y que incluya en esa oración la imposición de manos? ¿En la cabeza? Sí, bueno, la imposición de manos. Sea en la cabeza o sea en cualquiera. En la cabeza sí, no. Bueno, ahora la imposición de manos depende de tu párroco, ¿verdad? Por eso es tan importante, era tan importante para mí hacer la división entre las comunidades o grupos parroquiales y las supraparroquiales. Si tu comunidad es parroquial, tu párroco es quien te puede decir sí, Franz, sí, Franco, sí, Xiomara, tu comunidad o la comunidad a la que perteneces pueden hacer esto. Porque yo los conozco, yo sé de dónde vienen, ahora sí es supraparroquial, ahí sí es el obispo, ¿verdad? O el obispo auxiliar que está encargado de todas esas comunidades, quienes estén haciendo de su esfuerzo para un grupo supraparroquial es un poco más complicado. Sí, claro. Hay una pregunta, en realidad no una pregunta, una afirmación que hace Kevin Martín Pereira Centeno que está conectado con nosotros, la vamos a poner en pantalla y es parte del tema de hoy. Lo vamos a leer, dice, no solo el sacerdote, el laico debe rezar o echar agua bendita en su habitación del enfermo, mas no puede ungirlo. Y dice, no puede un laico ungir con aceite, entiéndanlo. Bueno, con respecto al ungir, pues sabemos que está el santo, hablando de óleos, el santo crisma y después hay un sacramental como es el agua bendita, como está la sal exorcizada, bueno, podés hablar si querés un poquito de eso. Hay un aceite bendito, al menos acá en mi parroquia, mi párroco, dentro de la semana de las fiestas patronales, en lo que es la novena, hay un día en donde da la unción, el sacramento de la unción de los enfermos a los enfermos, pero a su vez entrega un aceite común, bendito, que eso sí, supuestamente lo puede usar un laico que esté enfermo para ungirse él en esa zona en la que está enfermo y actuaría como sacramental. Lo que está diciendo este hermano Kevin, yo creo que apunta más al orden de los santos óleos, del santo crisma. No sé si querés hablar un poquito de eso. Claro, claro que sí. Definitivamente lo que dice el hermano Kevin es así, ¿verdad? El sacramento de la unción de los enfermos única y exclusivamente lo puede realizar un sacerdote y como él dice, entendámoslo, ¿verdad? Únicamente, únicamente. Por ejemplo, ahorita que estuvimos en un encierro todos y que pasamos lo que hemos pasado y que estuvimos muchos enfermos, fue muy triste para muchos el no tener al final este último sacramento, bueno, al menos aquí en mi país. Sin embargo, nosotros como laicos no podíamos hacer más nada que interceder, ¿verdad? Como tú dices, en tu país es el aceite bendito, acá pues le conocemos como el aceite exorcizado y como tú bien dices, a nosotros nos lo han dado y es depende si ha venido aquí a Guatemala algún sacerdote pues que es exorcista y venga a dar alguna prédica, venga a dar algún retiro o algo así que nos hace el rito y nos da, ¿verdad? O por ejemplo, yo que fui a México hace años a un congreso de exorcismo pues me traje yo mis frasquitos, ¿no? De aceite y efectivamente, tal y como tú dices, Franco, se utilizan a nivel personal para el área en donde tú estás afectado o bien yo lo utilizo también cuando me siento muy perturbada espiritualmente, a veces me han tocado misiones en donde la carga espiritual es muy grande y pues a los días me siento con alguna perturbación así que bueno ese es tema para otro programa ¿verdad? y pues mi esposo me lo aplica hace una oración por mí me aplica el aceite y realmente es una se siente la gracia del Señor ¿verdad? porque llega una paz también puedes utilizarlo con tu familia con tus próximos ¿verdad? tus hijos tu esposo tu mamá tu papá pero no es un aceite para que tú vayas a orar por enfermos como una pastoral de enfermos donde tú vayas con el aceite a orar por todos los enfermos o vayas a un hospital por mucho que tú ames quieras hacer caridad no es para eso ¿verdad? es para uso personal y familiar igual el aceite exorcizado o el aceite bendito bueno yo no sé si si es lo mismo franco porque al menos aquí en mi país el aceite exorcizado se hace un ritual específico para exorcizar el aceite ¿no? es lo mismo ¿no? ah ok entonces se usa también para ungir ventanas puertas se utiliza como protección para los espíritus malignos para que no entre nada es como un sacramental de purificación también y se utiliza para ello pero es para uso personal y familiar no para ir de casa en casa o en algo así porque si estamos en una pastoral de enfermos es obvio que nuestro párroco nos hace la cobertura y él es quien nos va a ayudar y a dirigir para poder ir a visitar a esos enfermos y si hay necesidad de la unción de los enfermos él irá ¿verdad? entonces no necesitamos andar nosotros con el con el aceitito bendito o exorcizado haciendo eso únicamente uso personal hay una frase que me encontré la página es de de nuestro hermano Jesús Mondracón católico defiende tu fe que estamos conectados ¿verdad Franco? con ellos en este momento en este momento y me llama la atención él en en la página en el artículo que publica es algo que dice Fray Nelson Medina que no todo algo es bendita ni todo pan es la Eucaristía así tampoco debemos considerar como sacramento o con grado de sacramento todo gesto y posesión de manos esto implica dos cosas una para quien lo da y otra para quien lo recibe hay otro párrafo ahí que me lo voy a saltar que es muy interesante leerlo pero me gustó la 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 parte final la persona que recibe una oración y esto lo dijo Xiomara y por eso me gustó y quiero reforzarlo la persona que recibe una oración siéntase ante todo acompañada apoyada por un hermano o hermana y ponga su esperanza en la oración de la iglesia entera y en la piedad de Dios sin darle demasiado protagonismo a tal o cual hermano o hermana me fascinó eso y creo que complementa lo que dijo este Xiomara antes de eso hay algo hay bueno el hermano Ulises Kevin Carlos Juleisi saludamos a todos Cristi Rodríguez Aliazara hay mucha gente que está conectada y no me quiero olvidar de nadie Ulises dice que su pregunta va más en cuestión a la imposición de manos y él habla más de si hay algún documento magisterial en orden al magisterio de la iglesia que hable acerca de esto en lo personal yo he buscado tiempo atrás sobre documentos concretos yo no he encontrado nada o sea dentro del catecismo de la iglesia hay una una sección específica en donde se habla de la imposición de manos pero se habla en orden al orden sagrado lo que el obispo confiere o sea que puede ordenar un sacerdote puede ordenar un diácono pero en orden al laico hasta donde un laico puede hasta donde un laico no puede tengo entendido que que no hay documento magisterial pero si hay esta cuestión que decía Xiomara que como un como una fe común por decirlo así o popular de de la iglesia ministerial en orden a la imposición de manos en donde dicen en la cabeza no y en el resto de los lugares como que si hasta ahí sería Xiomara ¿no? Sí lo que pasa es que el gesto de imposición de manos en la cabeza es de un sacerdote ¿verdad? no es de un laico y el laico no debe intervenir con la intencionalidad con la que lo hace un sacerdote es 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 como decía Franz como un gesto de solidaridad o un gesto de amor hacia la persona a la por la cual estamos orando no es una imposición de manos per se y lo hablábamos acá primero porque no es prudente ya que es un gesto eh entregado al sacerdote no al laico y segundo a nivel espiritual es extremadamente peligroso que yo me ponga en poner manos en cualquier lugar porque yo no sé qué es lo que trae esa persona yo no lo sé como puede ser una herida de abuso eh puede ser una herida por adulterio eh ¿verdad? puede puede ser también que la persona practique brujería eh que haya ha sido consagrada o sea yo no sé a qué me voy a enfrentar por eso es de que en las oraciones de liberación eh el la forma de tratar a la persona por la que se va a orar es diferente y tiene que haber mucha prudencia muchísima prudencia y lamentablemente como decía Franco no hay documentos eh que nos guíen eh incluso la asociación de exorcistas eh va como actualizándose y cada cierto tiempo se van reuniendo para ir como complementando experiencias y basado en eso se van van caminando porque recordémonos que el mundo espiritual es un misterio ¿verdad? y más aún el de exorcismo ¿no? eh es muy complicado entonces por eso es de que las personas que hemos eh tenido experiencias con las oraciones de liberación nos guiamos mucho bajo toda esta asociación de exorcistas que era guiada por el padre Gabriel Amor que en paz descanse y por el padre Antonio Fortea que las dos son dos líneas distintas pero que en algún momento convergen entre sí eh ¿verdad? pero es esa es la razón bien ahí Ulises como para cerrar dice primero en Marcos 16 17 dice que que sí se puede imponer y después dice la imposición de manos por parte del laico no transmite ningún don gracia o carismas cuando es por parte del sacerote sí se transmite don gracia incluso carismas dice él y eh nos saluda nuestra hermana Jenny Salazar dice interesante tema bueno hay más más aportes hay muchos comentarios que van entrando no quiero desvirtuar el tema dijimos lo de imposición de manos vamos a seguir charlando de esto eh dijimos de de la unción eh con el santo el santo crisma que bueno que no que no se puede ahora hay hay un tema que que se da mucho eh hace poco relativamente poco que es el tema de las oraciones de liberación las oraciones de liberación eh una cosa es en un contexto parroquial en donde está el sacerdote o el ordinario del lugar y y bueno y se da ese contexto eh y otra cosa es donde eh normalmente eh el contexto es afuera ¿no? Franco sale y se va a ser como dice nuestro amigo el Van Helsing a querer vos me entendiste a querer ser el Van Helsing y y a liberar de todo demonio a a cualquier persona ¿no? y muchas veces si bien se dice que hay un cierto amor por la persona y demás muchas veces hay un amor propio que como que quiere demostrar ahí bueno en el en ese terreno de las oraciones de liberación ¿cómo se debe hacer? ¿se puede? permiso no permiso el obispo no el obispo hay alguna cuestión magisterial ya que tenemos a nuestro hermano Ulises que 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 él es un un estudioso del tema del de del magisterio bueno te dejo como para que digas lo que lo que tengas que decir gracias solo una última cosita sobre la imposición de manos antes de que se me olvide nosotros debemos comprender como laicos que siempre vamos a estar sujetos bajo la obediencia y si el nuevo párroco que llega nos dice no imponen manos ni en el hombro ni en ningún lado debemos de saber que tenemos que obedecer primero segundo la verdad es que no necesitamos la imposición de manos para que una persona sane ¿verdad? y nos podemos recordar de ese pasaje del centurión donde le va a decir a Jesús ¿verdad? que sane a a su siervo y le dice con solo una palabra tuya entonces no necesitamos eso así que como laicos lo primero que nos tiene que identificar es esa obediencia ¿verdad? eso lo era un paréntesis bueno ahora con la verdad ¿sí? a lo que decís recordaba porque hay un hay un sacerdote muy conocido más en Centroamérica el padre Emiliano Tardif haciendo referencia a lo que vos decís que tenía un bueno un ministerio no sé cómo se le dice de un don un carisma de sanación y que él al menos yo no lo he visto nunca imponer manos él él rezaba y la gente sanaba pero sanaba en un estadio arriba y él rezaba y no tocaba a nadie y el Señor sanaba o sea el Señor hacía la obra por eso es importante también aclararlo quien sana es Jesús no es mi imposición de manos y sin la necesidad de estar tocando manoseando a nadie ¿no? lo digo así ahora sí ahora sí ok perfecto bueno como les comentaba con respecto a las oraciones de liberación de igual manera hay dos cartas de la congregación para la doctrina de la fe firmadas por el cardenal Ratzinger cuando era prefecto una es la carta a los ordinarios del lugar para recordar las normas vigentes sobre los exorcismos y está fechada el 29 de septiembre del 85 y luego hay otra también de la congregación para la doctrina de la fe que es sobre la instrucción sobre las oraciones para obtener de Dios la curación y esta si mal no recuerdo es del 2001 me parece también firmada por el cardenal Ratzinger basado en estas dos cartas las oraciones de liberación conocidas así o de exorcismo menor como las dice la iglesia son oraciones que pueden ser hechas por los laicos o por un parro o por cualquier sacerdote perdón los exorcismos solamente se pueden hacer por un sacerdote que esté autorizado por parte del obispo o del ordinario del lugar dicho esto Franco tiene muchísima razón miren la imposición de manos y la oración de liberación tiene un factor de peligro importante nos podemos llegar a creer que los dones vienen de nosotros eso es muy delicado al final nosotros tenemos que entender que somos naturaleza caída sabemos que todos luchamos por esa santidad todos luchamos por servir al señor pero también tenemos que entender que somos débiles pecadores y eso es muy peligroso muy muy peligroso esta parte de la oración de liberación si la pueden hacer el problema es cuando nosotros la queremos ejercer en medio de un retiro en medio de un encuentro es muy difícil es muy complicado y se los digo esto no se trata si lo podemos o no lo podemos hacer más se trata de lo que nos puede perjudicar a nosotros como servidores yo he conocido y yo no sé verdad si Franco y Franz también han tenido esa experiencia de de servidores extraordinarios se dedicaban a estas oraciones de liberación que están caídos o que terminaron con su matrimonio o que su familia un desastre cuando no tenemos una cobertura sacerdotal cuando no tenemos una cobertura de envío porque esa es otra cosa yo como misionera debo de ser enviada por la iglesia a través de mi párroco verdad o del sacerdote que me da la cobertura debo de ser enviada a misionar porque de esa manera tengo la cobertura espiritual de la iglesia yo no puedo agarrar mi biblia e irme verdad como misionera la iglesia no funciona así y esto es algo que a veces por ignorancia no sabemos o porque queremos tener la intención y sabemos que en nuestro corazón Dios nos manda a misionar pero nuestra iglesia no es así nosotros no somos perdón ni protestantes ni pentecostales somos católicos y Jesús cuando envía a sus apóstoles y apóstoles lo deshizo así un envío y por eso es de que la iglesia envía cuando nosotros y por eso es que es tan importante esa cobertura espiritual recordémonos que nosotros vamos a ir a enfrentar con demonios con espíritus malignos con espíritus de heridas espíritus sexuales vamos a vamos a a la batalla mientras más cubiertos estemos no solamente con la santidad como hay una liberación sino que con la cobertura de la iglesia vamos armados vamos completamente armados para hacer oraciones de liberación algo importante de una oración de liberación es que yo tengo que hacer una entrevista a la persona por la que yo voy a orar para también conocer cuál es el procedimiento a seguir de parte de esa persona por la que yo voy a orar por liberación en los congresos de exorcismo nos enseñaron incluso cómo debe de funcionar una pastoral de liberación y hay una logística completa para eso por eso es de que es tan peligroso cuando nosotros decimos hay un retiro de liberación ¿verdad? y miren este documento sobre la instrucción sobre las operaciones para obtener de Dios la curación es fabuloso porque nos va diciendo qué es lo que permite la iglesia y lo que no permite generalmente cuando uno hace un retiro de liberación lo más seguro lo más seguro porque es como actúa el enemigo es que hayan gritos haya manifestaciones y Dios mío y eso provoca histeria a las personas que están a la par que pueden o no tener espíritus porque si las personas que están al lado tienen espíritus todos empiezan a generar escándalo porque lo que no lo que quieren es perturbar a los servidores y que ya no pueda haber oración ¿verdad? pero si las personas que están al lado no tienen nada y solamente se empieza a generar esa histeria colectiva ¿cómo manejamos eso? entonces a través de este documento nos dice eso no puede existir entonces también han habido comunidades que han sido vetadas de hacer retiros de esta naturaleza por lo mismo porque ya después otras personas que han ido ahí por miedo van a denunciar y les prohíben todo eso entonces lo más recomendable es que cuando haya una oración de liberación se haga el proceso de bueno Franco voy a orar liberación por ti tú llegas a mí y a la comunidad y me dices mira quiero que oren por liberación me siento perturbada me siento mal siento que hay algo que no me deja avanzar ¿verdad? entonces ya yo puedo venir y hacer una entrevista contigo ver que tú estás dispuesto a hacer tu proceso de liberación porque esa es otra cosa quien tiene la necesidad de ser liberado es el paciente ¿verdad? así le llamamos nosotros el paciente ¿verdad? es el fiel es el laico yo no soy quien voy a ir Franco por favor ven Franco no, no, no es el paciente quien va ¿verdad? y es el que va a trabajar el 90% de su liberación ¿verdad? yo voy a hacer o la comunidad va a hacer un canal de intercesión para que esa liberación se realice pero la persona que va es el que hace el 90% ya después de hacer esa entrevista y de ver que Franco hace el proceso que generalmente es ir a la Santa Eucaristía lo más que pueda pero generalmente se le manda a ir todos los días se confiesa hace su rosario diario ya puede entrar a una oración de liberación ¿y qué pasa ahí? que el paciente sufre lo menos posible ya no hay manifestaciones tan fuertes ya no se desgarra la garganta ya se evita que se lastime se evita que se peguen la cabeza se evitan muchísimas cosas es más los espíritus salen de manera más fácil y es más hay ocasiones que incluso ya no hay necesidad de nada ya no hay necesidad de hacer una oración de liberación porque ya con la Santa Eucaristía hermanos ¿qué más? ¿verdad? entonces hay ocasiones que así pasa por supuesto estoy hablando de oraciones de liberación no de un exorcismo mayor ¿verdad? hay algo que voy a destacar ahí activé el micro de Franz porque algo dijo y no salió me quedó me gustó mucho lo del envío porque que lo resaltemos esto hay que resaltarlo el tema más que la autorización del ordinario del lugar el envío porque yo recuerdo mucho de mi párroco que siempre me dice está bueno anunciar el evangelio está bueno predicar está bueno pero en la iglesia y cuando él me dice en la iglesia digo pero no puedo traer a la iglesia acá adentro una persona van a pensar que soy el párroco que está queriendo y van a confundir las cosas no, no en la iglesia en el sentido del envío de que haya un envío y cuando dijiste eso recién en torno a la oración de liberación que importante es que es ir con la autoridad de la iglesia que es un poco lo que Jesús hace dice en mi nombre en mi nombre sanarán en mi nombre expulsarán demonios en mi nombre pero es en mi nombre entiendo que es dentro de esa autoridad de ese envío que uno puede ir con esa autoridad de la iglesia yo vengo de parte de la iglesia en nombre de Jesús yo fui enviado para hacer esto y no solo estoy autorizado sino que fui enviado eso me me gustó muchísimo había algo más pero ahora se me fue no es que es interesante en verdad Franco porque siempre nos gusta agarrar literalmente algunos versículos y decir es que esto es así retomo los primeros que nos tomaba Ulises en Marcos 16 17 18 en mi nombre echarán demonios agarrarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y entonces esto dice el que creyera y fuere bautizado y estas señales acompañarán a los que creen entonces lo que has dicho ahorita creo yo que que viene a complementar más aunque de estos versículos se puede sacar otras catequesis no solamente esta pero si que viene a reafirmar lo que tú decías en mi nombre con la autoridad de la iglesia no porque a mí se me ocurrió no porque la persona que está formada en realidad la persona que ha ido creciendo en su fe sabe que no somos personas aisladas que somos iglesia y es la iglesia la que actúa y por eso retomaba aquella parte donde decía sintámonos acompañados por quien ora por nosotros sin dar la importancia a la persona es la iglesia que nos acompaña es la iglesia que nos manda ahora Franco agregó y bueno es que me parece genial me acordé me acordé lo que decías que también gracias a lo que dijiste que es un proceso esa es otra cosa que se nos olvida la persona porque muchas veces cuando queremos hacer oración de libertación bueno lo que decíamos antes el protagonismo el 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 sale y afuera y quiere hacer y quiere demostrar pero el proceso la persona que está del otro lado tiene que hacer un proceso de conversión en donde tiene que ir eh eh adquiriendo un hábito espiritual un abrirse a la gracia un eh a lo mejor un ir liberándose de vaya a saber cuántas ataduras muchas veces de pecado vos recién decías eh eh hablabas de la liberación cuántas veces que 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 una buena confesión es un gran exorcismo porque una persona que se abre a esa a esa gracia de de ese sacramento tan gigante que uno la verdad que dimensiona tan poquito eh también se puede dar esto ¿no? de de la liberación pero entiendo cuando dijiste lo de el envío y lo del proceso yo creo que cerraste eh en mí todas las dudas que yo podía llegar a tener ¿cuántos mensajes chicos? ¿cómo hacemos con todo esto? Dios mío ¿cómo hacemos? eh dale dale Xiomara perdón eh eso es algo bien bien importante eh Franco ¿verdad? lo que tú decías de la conversión eh era uno de los puntos que había anotado acá eh la oración de liberación mis hermanos es una oportunidad que no podemos desaprovechar para evangelizar de manera personal eh por la entrevista y muchas veces eso se convierte en una conversión familiar porque una persona que va perturbada la familia está preocupada es igual como si va por un exorcismo mayor y generalmente la evangelización llega a la familia eh eso me ha pasado a mí verlo con mucho agradecimiento al señor ver la conversión a nivel familiar a causa de alguien que ha llegado con perturbación algo también importante es eh que yo les recomiendo de todo corazón que no hagan oraciones de liberación en asambleas o en retiros porque eso se vuelve una histeria y recordémonos que el enemigo el demonio es mentiroso y engañador y se vale de cualquier cosa podemos pensar que alguien está incluso liberando y que va a caer en descanso y lo que está haciendo es durmiendo a la persona para que no salga absolutamente nada por eso es más recomendable hacer la oración de liberación de manera personal y siempre una oración de liberación se hace para un laico con oración deprecativa no imperativa yo no le puedo decir al demonio yo te ordeno que salgas de uno yo te ordeno que ni mucho menos yo te ato en el nombre de Jesús no hermanos nosotros no tenemos esa potestad porque no somos sacerdotes yo como puedo orar de una manera deprecativa espíritu santo señor Jesús yo te pido que envíes a San Miguel Arcángel a atar a todo demonio de tal cosa pero yo no puedo tampoco puedo hablarle directamente al demonio no puedo preguntarle tú quién eres quién está ahí yo no puedo hablar con siempre se hace a nivel de sacerdote que no nos pase lo de hecho 1915 que quisieron echar los demonios y el diablo para los que no conocen ya vi que ustedes lo conocen muy bien pero el espíritu malo respondió y les dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes son realmente es un riesgo muy grande y no no queremos vivirlo ni pasarlo hermana Xiomara estamos en 58 minutos de programa nosotros somos solemos ser muy puntuales siempre una horita para que no para que la gente se quede con ganas sino para para que tengamos algún tema para para el próximo programa a ver hagamos un resumen si te parece si querés hacer un resumen imposición de manos unción la unción con aceite y esta cuestión de la oración de liberación y no sé si me olvido de algo más que hemos hablado como para que el que se conectó ahora pueda llevarse este micro resumen de qué se puede qué no se puede y todo eso ok voy a empezar con la unción porque los otros dos como que se complementan la unción del aceite exorcizado o bendito es algo que sí podemos utilizar como laicos a nivel personal y familiar o de amigos muy cercanos también lo podemos utilizar para nuestras ventanas nuestras puertas de casa incluso para espejos o pantallas porque a veces a través de todo este tipo de dispositivos pueden pues entrar o salir espíritus malinos si lo podemos hacer siempre con una cruz muy pequeña bendiciendo o orando verdad pero siempre a nivel personal o familiar no como el sacramento del orden no con aceite crismal no con nada de eso por favor la imposición de manos la imposición de manos es un gesto sacerdotal realmente así es como inició como un gesto sacerdotal y se utiliza únicamente a nivel sacerdotal en la cabeza para los laicos lo podemos ejercer a nivel de otra intencionalidad es a nivel de acompañamiento de solidaridad de amor al momento de orar por un hermano por lo tanto lo podemos hacer en el hombro en el corazón en la espalda lo podemos hacer perfectamente bien por dos razones primero por obediencia y prudencia ya que así está establecido por la iglesia que no podemos hacer un gesto sacerdotal la imposición de manos en la cabeza y segundo porque nosotros al imponer manos nos exponemos verdad nos exponemos a que espíritus brinquen de la persona por la que estamos orando a nosotros y viceversa entonces la iglesia por lo tanto es muy prudente y cuida a sus hijos por eso de que nosotros tenemos que ser también prudentes para saber si el espíritu santo verdaderamente nos está pidiendo que hagamos esa imposición de manos a nivel laical siempre en hombros y por último está la oración de liberación si la podemos hacer los laicos la oración de liberación la podemos hacer siempre y cuando el párroco esté de acuerdo con esa con esa oración de liberación a nivel de persona la podemos realizar de manera deprecativa eso quiere decir que nosotros no echamos a ningún espíritu no atamos a ningún espíritu sino que es una oración de súplica o de ruego y se recomienda completamente y de verdad esto se los digo a nivel de toda la experiencia y de todas las arrastradas que me ha dado también a mí el enemigo a nivel personal y familiar que se haga de persona a persona no en eventos verdad si es que no tiene el permiso o sea si no es un padre exorcista pues quien va a hacer ese evento y va a dirigir a toda la comunidad si lo voy a hacer yo junto con mi comunidad de mi párroco es sumamente recomendable que esa oración de liberación se haga personal no se haga en un evento por y lo que provoca la manifestación puede provocar la manifestación espiritual de ese tipo de oraciones bien hermana la verdad que hermoso todo hay muchísimos comentarios como decía recién imposible compartirlos todos hay una persona que si me gustaría responderle no porque a ver no quiero ser malo con el resto vamos a saludar después a todos pero Yuri Yuri Isaac Barquero González ha estado diciendo algo interesante que lo voy a buscar y lo voy a compartir en en pantalla a ver vamos a ir para arriba dice entiendo que debe ser como una pregunta porque hay algunos que pasan sobre la palabra de Dios si el código de derecho canónico dice que nadie puede pasar sobre la palabra de Dios nadie tiene por qué prohibir un mandato de Dios Dios es la cabeza de la iglesia y el cuerpo somos los fieles entiendo que va apuntado esto debe ir apuntado a esta cuestión que decía Ulises de Marcos 16 15 en donde supuestamente Jesús da esta autoridad de aquellos que crean podrán sanar liberar etc 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 a Yuri decirle un poco lo que decía recién Xiomara como para ejercer ahí un poco el foco de la cuestión la la necesidad que tenemos de de ser no sé si la palabra es condescendientes o si de ser obedientes a la jerarquía hay una jerarquía ministerial la santa sede lógicamente el obispo de Roma la santa sede y después vendrán los obispos de cada diócesis nuestro párroco y en donde nos debemos nos debemos a la obediencia hacia ellos si ellos nos envían a hacer tal o cual cosa con la orden de este envío obedeciendo a este ministro en la jerarquía yo podré de imponer manos yo podré de hacer una oración de liberación podré entiendo que después dará cuenta ese obispo si lo que me está mandando hacer no es debido digo lo dejo acá lo planteo así entiendo pero entiendo que que va por ahí con ese envío la autoridad o sea uno viene de parte de Jesús y ya se cumple creo yo esa palabra en donde en mi nombre porque yo ya vengo con esa autoridad esa autorización yo ya voy en nombre de Jesús en nombre de la iglesia sin ese envío yo no tengo autorización si soy bautizado si formo parte de la iglesia pero mi obispo no está al tanto mi sacerdote no está al tanto entonces no vengo en el nombre del señor por decirlo así no y es lo que hablábamos antes estamos pensando como nosotros o estamos pensando como iglesia las confusiones que se generan que se crean son muchas muchas por querer simple y llanamente no es que yo tengo el don es que yo soy enviado es que Dios me dijo en una visión sentado bajo un árbol y etcétera verdad y aparece cada iluminado que no es que no creamos en su es que el primer signo para creer es esto que ha dicho es enviado está autorizado por la iglesia o es una persona que viene a echarse flores que viene a tirarse para arriba que viene a hacer un circo de lo que es la oración verdad entonces no no es que haya sacerdotes o que hayamos personas que queramos limitar la acción del Espíritu Santo no por el contrario Dios es un Dios de orden Dios no es un Dios de caos por tanto todo lo que se haga fuera del orden no es de Dios yo no sé es mi criterio no sé si estoy hablando mucho pero ya se nos va yendo el tiempo no hay hay muchísimo vamos a cerrar vamos a tener que hacer otro programa porque si si ni hablar Xiomara invitada Yuri dice como último lo que acabo de leer dice den citas bíblicas como lo dice el padre Luis Toro es que bueno dentro de esas citas bíblicas también está el magisterio que ordena un poco las cosas y que por eso también nos debemos a la enseñanza de la iglesia y por eso Xiomara hacía uso recién de este no me acuerdo cómo se llamaba este artículo incluso si tú gustas te puedo mandar los links para que tú los puedas colgar en la el video después y pues puedan aparecer y pues puedan revisar esos documentos que son tan tan importantes incluso el derecho canónico que vi ahí en el comentario que habían puesto sobre los sacramentales también está el 1172 que explica quién puede hacer pues exorcismos pues lamentablemente vemos algunas comunidades que se meten a hacer este tipo de exorcismos mayores porque una vez yo vengo y digo yo te ato yo te expulso yo ya es un exorcismo mayor que yo como laico no puedo hacer y me estoy metiendo en un terreno sumamente peligroso ¿verdad? nos faltó hablar incluso de la de Micatio que es otra cosa es otra oración de liberación pero bueno habrá más tiempo bueno a ver a ver a ver un segundo porque lo merece el caso Carlos Ortega lo saludamos no llego a compartir todo la verdad que imposible gracias a Dios la cantidad de comentarios José López saludamos a María Mercedes Fernández Carolina Turón que siempre nos acompaña Luisa Beatriz Bucetti Carlos Ortega dije recién Ulises Yuri Eleazar Elisa Aderit Eric Castellanos Blanc Cruz sigo 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 para arriba Ross Flores Berfi Aguilar Esmeralda Rosales bueno y de los que nos olvidamos bueno Kevin Kevin que también había aportado de quienes nos olvidemos pedimos perdón imposible imposible compartir todo imposible dice Carolina Turón y esto sí primera de Timoteo 5.22 sería bueno profundizar en esos pasajes pues van dirigidos a los presbíteros bueno eso sí todo lo que vemos en la palabra de Dios o la gran mayoría de las citas que vemos están dirigidas al orden sagrado cuando Pablo le dice a Timoteo que no no se ponga así a imponer las manos a la ligera que ve a quien y ponerle las manos lo está diciendo en torno al orden sagrado porque puedo decir en esto de de ir localidad por localidad diciéndolo así estableciendo presbíteros lo mismo en Tito 1 bueno hay muchas citas muchas citas hay citas a favor y hay citas en contra yo voy a tratar de sacar el ratito bueno dos más tarde Xiomara Franz y Franco tenemos una tarea si lo hacemos enorme dar respuesta a todos estos mensajes no sé cómo haremos si después podemos Facebook Youtube veo los mensajes que van llegando si podemos si alguno de nosotros puede después dar respuesta estaría buenísimo porque hay muchísimas inclusive muchísimos aportes y preguntas pero bueno llegamos hasta acá Xiomara invitada para un próximo programa agenda una fecha vemos cuándo para seguir tratando de estos de estos temas y bueno invitamos a a nuestros hermanos que son audiencia de este programa diálogo entre hermanos que que empiecen a hacer audiencia de va de retro satana que es el programa que sale también en rag en católico defiende tu fe y demás páginas hermanas todos los domingos a las 6 pm méxico me parece que es 6 pm méxico en donde tratan es un programa exclusivo de demonología ahora estaban tratando sobre nueva era sobre ocultismo que vayan ahí porque también ahí hay muchísima información sobre estos temas que tanto desconocemos así que bueno gracias Xiomara gracias Franz estás en el medio del trabajo y escuchamos ese ese sonido de paraliza de tu teléfono que los clientes quieren contactarte y no hay forma vos estás metido en el programa que se va a hacer todo para la gloria de Dios en verdad todo muchas gracias Xiomara en verdad gracias ya en verdad voy a tratar de sacar el ratico ahora en la noche para responder porque todavía tengo muchas cosillas pendientes hay muchas citas a favor de la imposición de manos hay muchas citas en contra yo sé que Xiomara las conoce también pero va a tratar de buscar las más apropiadas pues para tratar de por lo menos llenar esas consultas que hacen y qué cosa le apuntamos el link a Xiomara para que nos termine de ayudar becadito conmigo ya la agarramos de mandado claro que sí muchísimas gracias a ambos la verdad me la pasé muy bien y pues cuando ustedes manden yo soy materia dispuesta bien bueno oración final ¿quién hace la oración final? tú bueno en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén papá Dios en el nombre de Jesús te damos gracias por este encuentro por esta plática que tuvimos acá sobre estos temas tan candentes de la Iglesia que hay tanta desinformación damos gracias al Espíritu Santo que se hizo presente en medio de nosotros damos gracias a la intercesión de María que también estuvo presente y queremos bendecirte alabarte adorarte glorificarte porque tú solo eres Dios solo tú Señor bendito seas alabado seas adorado seas glorificado seas por siempre gracias gracias Señor por permitirnos una vez más estar unidos podiendo transmitir tu mensaje tu palabra podiendo hablar de esta tu Iglesia gracias por Xiomara gracias por Franz gracias por cada uno de estos hermanos que comparten con nosotros la fe queremos pedirte Señor por todos aquellos que sufren por los que la pasan mal y bueno que permitas si es tu voluntad que nos podamos encontrar el próximo martes en esta la casa de todos que es RAC en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Chicos una hora y quince gracias de corazón y bueno nos vemos el próximo martes ¿les parece? Claro Dios primero ¿en dónde nos encontramos? ¿acá en dónde? en diálogo entre hermanos de Rincón de Apologética Católica hasta la vista chau hasta luego chau 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 ¡Suscríbete al canal!